¿Te cuento algo muy gracioso? Dime A ver, te cuento Tengo el router roto ¿Qué? Eso quiere decir que voy como a muchos saltos No te entiendo El router de internet está estremeado Entonces voy con lag y con saltos hacia atrás Y avanzo un bloque y retrocedo 50 Vale, así que puede que te caigas sin ninguna razón Por ejemplo Está bien, está bien, está bien Tampoco me enojo, ¿sabes? Vale, ya he puesto Así que tráete pico que ya estoy en su vista Vale, vale, vale Pico, 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 pico Pico, peco, peco, peco Quiero un peco No se está percatando de nada Está construyendo hacia allá en medio Y no se da cuenta de nada Se ha caído ¿O no? ¿Se ha caído? Sí, se ha caído Vale, anda a pesar del bloque Uno, dos, tres La cama o sí No, no, no ha roto nada No ha roto nada Casualidad Lo dudo Bien, cada día somos más tontos Bien, eso es bueno Sí, sí, sí Voy allá Está pensando en qué hacer esa niña Sí, sí, sí Lo está pensando Lo veo, lo veo Y yo voy a hacer de la táctica trascendental de Baki Vale Gracias por dejarme en el suelo, compañero Mira, mira, mira eso Mira eso Ya no quiero mirarte Me has hecho daño A ver, a ver, a ver Muigo, muigo, muigo Muigo, muigo, muigo Muigo, muigo, muigo Muigo, muigo, muigo Sí, muigo Muigo Nada, que iba a coger uno de oro para coger el pico Necesitamos ¡Aaah! Adiós Se ha caído Sí, pero nos han destruido la cama porque no estaba protegida No pasa nada No necesitamos cama ¿Quién necesita cama? ¿Para qué? Dormir es de pobres Exactamente A ver Diamantes casi Van a venir a por nosotros, te lo puedo asegurar a tope Bueno, que vengan Me alegro por ellos Tengo bloques Necesito más para... No, me voy a coger una espada de hielo Que va a venir mejor ahora mismo A ver, le voy a ir por el otro lado Y le vamos a hacer el 364 ¿O no? Me he muerto ¿O no? Nada, ¿confías en mí? No ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dame bloques! ¡Que me lo voy a cargar a todos! Somos los blancos Entonces somos el equipo puguesa Sí, cómo no Sí, sí, sí Sí, tú dame bloques Que yo voy al medio y voy a empezar a matar gente Vale, anda al medio Me acabo la tontería Voy a poner esmeraldas Vale, me parece correcto Porque soy el jorobado de Notre Dame Entonces necesito esmeralda Joder, déjame darme lag Por favor Para Te has molado, eh Voy a llorar, voy a llorar Vale, ya Listo Listo No, 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 no listo Escucha, si me caigo por el fondo Ya sabes por qué El equipo gris Apoker y 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 gris ¿Apoker y gris? Sí, Apoker y gris ¿Qué le pasa al gris? Pues que se ha llevado las esmeraldas Pero, eh Vamos a ver, vamos a ver Yo tengo una duda aquí Porque él me puede pegar 50.000 veces Si yo no le he pegado ni un golpe Porque es guay Vale, sin cama Pues me va a comer todo lo guay que tengo entre las piernas Te ha matado Ah, no, 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 yo lo he matado ¿Qué te pasa? Y del gris queda uno Que no tengo idea de dónde está Aquí está Hola, amigo Te voy a matar, amigo Aquí está Ey, ey, ey No muere ¿Necesitas ayuda? No sé qué ayuda Uh, que te caes, que te caes, amigo Que te caes Yo no sé si le voy a ir pegando a la gente Me da igual No, 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 no A ese no le he pegado No, no Lo he matado, eh Lo he matado Sí, 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 lo has matado Pero, tío, en serio El lag este es horrible Porque me pegan desde 500 metros Y yo no les pego Adiós Horrible, tío, horrible Vale Vale, vamos allá, vamos allá Mira, somos el equipo Vegetta Perfecto Team Vegetta Team Vegetta A por ellos 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 ¿Por qué no lo has pillado, tío? Si es fácil de pillar Sí, sí, sí Vale, ya está Mira, adiós Voy a por él Voy a por él Voy a ponerlo así Cuidado, 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 cuidado Lo he matado ¿Lo has distraído o te ha matado? Bueno, digamos que lo he matado y después me he caído Vale, pues es un justo intercambio, digamos Sí, 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 es que soy muy listo Lo que pasa es que en mi casa no lo he... ¡Ostras! Eso es hack, tío, eso es hack, eso es hack, eso es hack ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Te ha matado? Sí, sí, sí Vale, tenemos un problema Vuelvo a tener lag Vale, tenemos otro problema ¿Cuál? ¿No tenemos caos? Nos van a romper a la cama ¿Por qué no puedo pegarle? Ya, sí, ya te digo Tiene hack, ha tirado Mígalo, 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 mígalo Te estaba pegando a ti y no me... ¡Joder! Desde ahí ya tenemos que toparnos con esto ¿Cómo ha roto la cama? ¿Desdónde? Se ha metido abajo Sí se ha metido abajo ¿Pero cómo? Es que se ha metido abajo Sí se ha metido abajo ¿Y me puedes explicar desde dónde? Porque no tiene ninguna abertura Es que se ha tapado después No, pues ¿No tiene la amertura detrás de sal? No, pues Es que se ha metido abajo ¿No?